¿Qué tal amigos? ¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal, qué tal, grandullones? Como veis en este vídeo, aquí estoy enseñando a cómo se prepara el sistema de riego para la nueva plantación de boniatos, amigos. A gran escala. Un campal bastante grande, con toda la presentación, y bastante chulo, amigos. Ahí lo tenéis. Todo, 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 todo lo que tiene. La siembra del boniato, para que ahora llegue y nos lo quiten todo. Y ahora, con el tema del coronavirus, a ver si es dado valor a los productos españoles. ¿Qué es lo que nos interesa? Que todo valga dinero, para que esta producción sea factible y ganemos algo. Sistema de riego por sudado. Oye, ahí lo tenéis. Todo esto vale un dinero a prepararlo, un dinero enorme. Con toda la ruina que tenemos encima de las verduras y todo el tema que hay, es impresionante, amigos. Ahí lo tenéis. Yo os lo diré. Coronavirus. A ver si la gente ahora que va a ganar Mercadona, SuperSol, Ardía, Arco Atinglés, o yo que sea, cualquier líder o cualquier donde quiera que compre verduras, ahora los valores. Ahí está la presentación, amigos, de lo que es el campo. Grande tierra para ganar una miscelia. Grande tierra para ganar una porquería. Y ahora suben los suerdos de los políticos, suben los suerdos de los que trabajan para el gobierno, pero para el campo no miran. Bueno, pues aquí está la cruda realidad, la preparación del terreno, para que veáis cómo funciona. Ahí lo tenéis. Un dinero enorme, tremendo. Bueno, y todavía no ha venido la planta. Aquí la planta vale lo suyo también. Para que sepáis lo que es trabajar en el campo. Y ahora esto está mecanizado. Es importante que valoreis las cosas, amigos. Y cuando vayáis a comprar algún producto, que sea de España. Que no sea de Marruecos o sea bajo nombre español, sino que sea de origen español. Para que lo valoreis. Y ahora, cuando lleguéis a la mercadona, pues lo miréis bien. Recordad que los productos agrícolas valen muy caros. La mano de obra es muy cara. La maquinaria es muy cara. Nosotros no tenemos Lamborghini, ni tenemos BNV, ni Audi de alta gama. Lo que tenemos son tractores preparados para el terreno. Maquinaria carísima. Maquinaria que necesitamos profesionalmente. Como un palaustre para un mañil. Como un ordenador para un arquitecto. O un delineante o un programa. Cualquier cosa de esas, nosotros utilizamos maquinaria agrícola. Para que no me miren. Bueno, pues ahí lo tenéis, amigos. Este es el vídeo que yo presento hoy en este tema. Que siempre es del boniato. Más adelante me tendremos otra cosa. Hasta luego.